Familia, hoy me levanté con ganas de invadir una base y de vivir bajo ella Y por supuesto que he encontrado el escenario perfecto gracias a estos chicos que viven bajo la arena En un desierto paradisiaco Pero nosotros vamos a vivir dentro de esta base y lo vamos a hacer bajo de ella Pero para lograr este objetivo por supuesto nos tenemos que infiltrar dentro de ella No antes de decirles muy buenos días, tardes o noches o independientemente del horario en el que me estén escuchando Observando, sean brutalmente bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la serie internacionalmente conocida como Litos series y en esta oportunidad estamos nada más y nada menos desde mi servidor Sololegends.net Donde las leyendas habitan En este momento nos vamos a ajustar todo, en este momento nos vamos a ajustar por completo el set, nos lo vamos a ocultar y vamos a tratar de detectar si aquí en esta posible entrada podemos ingresar, pero para ello tenemos que detectar si esas puertas de valla están abiertas. Y para hacerlo lo que tenemos que realizar es una prepare, lanzar la enderperla hacia arriba, tirarnos y mirar si todo está sumamente bien, ubicamos la perla, ahí está, bajamos y... ¡Oh! Tienen las puertas abiertas, ¡Oh por Dios! Tienen las puertas abiertas, pero cuidado, puede ser una trampa del mismo enemigo que está intentando atraer jugadores para que lo invadan y posiblemente esta puerta sea una de ellas, sea una posible trampa. Cuidado porque ahí está uno conectado, estoy observando que el suelo de ellos es de agua, por debajo de arena, así que estoy detectando un problema bastante complejo a la hora de... ¡Ay papá, no me la cuente! ¡No me la cuente! ¡No me la cuente! ¡Esto está roto! ¡Ay! ¡Qué mala construcción la que tienen aquí! ¡Hágame el favor a alguien que les explique cómo se construye! Espere, espere, esto está roto, ¿se puede lanzar una enderperla? ¡Ay espere, 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 espere! ¡Casi la embarro! ¡Ay casi la embarro que no me detecten! A ver si la enderperla pasa por acá, cuidado porque el enemigo está ahí nomás, está ahí nomás, tengan mucho cuidado. Lanzo la enderperla, ¡Uy! Escucho vidrio que rompen, espere, 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 espere porque está muy cerca, ahí está, ¡Ay! Que no me haya visto, no me vio, no me vio, no me vio. ¿Esto qué es? ¡Ay! Todo está abierto, gracias a Dios. ¡Ay! ¡Qué cantidad de cosas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espere, espere, espere, espere! Había una notch, me llevo la notch, un préstamo, muchas gracias. Ahora sí hay que buscar, primero que todo hay que buscar bloques, necesito bloques para construir mi propio hogar debajo de este otro hogar. Entonces, quiero saber si ellos tal vez tienen algunos bloquecitos que necesite, a ver, aquí sí, bloques de piedra, nunca hace falta, ¿no? Uno no sabe cuándo puede llegar a necesitar, ahora requiero madera. ¡Oh! Oiga, pero esto es una bendición enorme, hermano, aquí hay de todo en esta base, afortunadamente hay de todo, pero el reto más complicado será construir una casa debajo de esta casa, algo bastante inusual, y más encima que hay agua y arena. Entonces, tengo que tener mucho cuidado y encontrar una zona adecuada para tratar de construir... ¡Uy, que me rompo las piernas! Ok, ok, esperen, esperen, creo que este parece ser un buen sitio, este parece ser un excelente lugar. Déjenme revisar nada más que no haya alguna especie de agujero negro en donde me puede llegar a caer, pero no. Está todo sumamente bien, el enemigo no me ha detectado, lo cual está perfecto. Perfecto, y creo yo que aquí puedo construir unas cuantas escaleritas para descender, para tratar de bajar un poquito, para no estar a la misma altura de ellos, obviamente, porque ese es el objetivo de este video, tratar de vivir debajo de ellos sin que nos detecten, hombre. Si llego a colocar un par de cofres, yo siento que la misión ha sido completada, pero recordemos, el suelo es de agua y de arena, donde ellos detecten un error, donde ellos detecten una milésima de partícula que no encaja en su entorno, me van a detectar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachos, vamos a parchar parvallitas aquí, una entradita bastante simple, bastante sencilla, todos están invitados acá en Kidma UHC a que ingresen y me visiten aquí en mi nuevo hogar, en mi nueva vivienda, en mi nueva casa. Uy, pero hay fallo ecológico acá, porque esto no me va a dejar bajar, esto no me va a dejar bajar a mi cuevita, así que tengo que bajarle un nivel más a estas puertas y cuidado con eso, cuidado. Tengo unas cuantas pociones de invisibilidad, pero no son eternas, así que hay que tratar de ser rápidos, ágiles y precisos. Voy a tratar ahora de convertir todo este lugar rústico en un escenario sin igual, en un escenario hermoso, cargado de madera por doquier. Entonces voy a tratar en este momento de cambiar el suelo como tal para que luzca sumamente fenomenal, para que luzca hermoso, precioso. Vean nada más esta cuevita que estoy diseñando, está un poco simple, lo sé, lo sé, pero es que hay que tener demasiado cuidado, porque en cualquier momento mi enemigo me puede llegar a escuchar, ojo con eso, escuchar, porque si yo estoy escuchando que el hombre por allá está rompiendo como cristales, creo que está haciendo una remodelación de su propio hogar, tengo que, uy, cuidado porque acabo de encontrar la arena y esa arena no me gusta para nada. No me gusta porque no sé si esta arena sea la que está como suelo de ellos, ¿no? Porque recordemos que hay una capa de agua y hay una capa de arena. Entonces para prevenir algún desastre natural y una inundación futura aquí en mi hogar, pues voy a tratar de colocar otro techo más, pero que este techo sea exclusivamente de madera. Ahí coloco esta mesa de crafteo, veamos, por acá voy a empezar a realizar las escaleras. Entonces, es en la maqueta como tal, los que son arquitectos entenderán, ¿no? La maquetica, ahí la voy a colocar. Esta es como la ornamentación, pues, de todo el sistema eléctrico que voy a realizar de escaleras, porque, pues, ¿a quién no le gustan las escaleras eléctricas? A mí me encantan, de verdad, son bastante cómodas para los flojos, pero obviamente aquí en Minecraft no se pueden llegar a diseñar y mucho menos con el tiempo que tengo, que es muy reducido y que tengo que apurarme bastante porque, muchachos, el tiempo juega en contra y donde esta gente me encuentra a mí, ¡ay! Créanme que no me la van a perdonar y me van a fulminar de unos cuantos golpes, de unos cuantos guantazos. Y entonces no quiero morir en el intento de tratar de construir, quiero morir al menos, como les dije, si coloco cofres queda inaugurada mi casa y aquí me pueden venir a visitar cuando quieran. Eso sí, tengan muy presente que me tienen que traer algún detallito, algún presente, ¿no? Un pancito de esos bien ricos, un croissant, no sé, lo que a ustedes se les antoje. A lo mejor una notch nunca vendría de más, para, pues, digo yo, ¿no? Si me quieren traer una notch no hay ningún problema, para así yo no sigo robándole a gente la notch, como lo dicen en el inicio, porque la verdad esa notch me viene sumamente bien. Ok, estamos terminando de ubicar la pared de mi hogar en esta base, debajo de ella, por supuesto, y ahora ha quedado todo completamente de madera. Esperen porque siento que no los estoy observando, no los estoy viendo, no sé si se fueron al spawn o están ocultos o a lo mejor ya me detectaron. Ay, tengo mucho miedo, la verdad. No quiero que me lleguen a ver antes de lo... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 ay, sí. La embarramos, la embarramos, la embarramos, la embarramos, la embarramos. Necesito estos bloques. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Acá hay otro agujero. ¡No! ¿Cómo la fui a embarrar de esta forma? ¡Mire este agujero que dejamos! ¡Ellos se van a dar cuenta! No lo puedo dejar así. ¡Ah! Y lo peor de todo es que se me acabó la invisibilidad. No, y aún más. Ellos, si se llegan a dar cuenta, que esa hilera de arena ya no está ahí. O sea, si yo veo que en mi casa cambié en un pedazo de pared por otro tipo de pintura, yo me doy cuenta. ¡No, hermano! No, mire lo que hice. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí pase la invisibilidad. ¡Venga para acá! ¡Qué error cometimos! Esperen. Calmados. Todos calmados. Esto se puede solucionar y lo podemos hacer de una simple manera y es subiendo y arriesgando nuestro pellejo y nuestra hogar para tratar de ubicar esos bloques de arena en el lugar correcto, en el lugar idóneo. Entonces, para ello voy a instalar una escalerita acá para poder subir cómodamente en mi nuevo hogar. Y por supuesto... A ver, veamos el desastre que hicimos. ¡Ay, claro, hermano! Esto se nota de una manera. ¡Mírenlo! Ahí está el enemigo. Esperen, esperen, esperen. Esto es bastante simple. Lo coloco aquí. Tuki. Perfecto. Ahora, ¿cómo subo? Ok. Hay que lanzar un enderpearl. Hay que lanzar... Pero no, 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 esperen. Yo cambio estos bloques también. No quiero dejar evidencia alguna de que yo estoy aquí ubicado debajo de la casa de ellos. Es que es muy compleja la situación que estamos viviendo porque donde me llegue a ver ese tipo me va a matar. Entonces, lo principal que tengo que hacer es removerlo con mucha calma, mucha paciencia señoras y señores, porque lo que se vive aquí no solo es la construcción de mi hogar, sino también la vida misma. A ver, ubico esto acá. Perfecto, hermano. Quedó excelente. No haya escuchado, que no haya escuchado. Listo. A la baticuega, caballeros. Regresemos. Ahí está, mírelo. Uy, está distraído. Qué bien. Uy, gracias a Dios. Es la brisantísima que se más ni me escuchó, ni me oyó, ni me detectó. Perfecto. ¡Uh! Se viven momentos de tensión aquí, pero... Uy, perdón. A ver, ahora sí. Cerramos la puertica y tranquilamente continuamos aquí con mi construcción. Ya sé más o menos en qué posición está esa molesta arena, así que ya puedo ubicar la pared más sólida de este lado, el techito tal cual. Vamos a ubicarlo de esa manera. Mira, me preocupó bastante el simple hecho de que él está solito, él está con una armadura de hierro, pero hasta donde tengo entendido, tiene otros dos amigos. Ojo, son tres enemigos en total. En donde me lleguen a detectar, por supuesto, no va a ser tarea fácil. Va a ser sumamente complicado. Y teniendo presente que esto es Kid Map, UHC. Es decir, es un Kid Map, pero de UHC. ¡Oh, shit! Lo expliqué lo mejor que pude, hermano. Pero, ojo, no lo dije tan bien, por supuesto. Evidentemente, es un Kid Map tal cual como el que ustedes conocen, pero este es de UHC. Entonces, acá lo que premia es la manzanita dorada. La que nos da la regeneración, la absorción necesaria para resistir los golpes y los ataques de todos nuestros enemigos. Por supuesto que sí, pero cuidado. Cuidado porque no soy muy bueno en UHC como tal. Entonces, en un Kid Map yo me imagino que sí que menos. Así que, si me ven paniquear, me perdonarán. Les doy la mano, pero no soy tan bueno. Estoy practicando. Así que, de vez en cuando, si quieren venir aquí a luchar contra mí y quieren entrenar conmigo, no hay ningún problema. Yo aquí me encuentro moviendo izquierda a derecha, combatiendo todo tipo de enemigos con el Predator Kid. El kit que tengo en este momento, que es Protección 3. Bien bonito, bien hermoso. Papacito lindo. Pero, papi, concentrémonos porque en este momento ya estoy fabricando la habitación principal, hermano. Así que hay que tener mucho cuidado en no embarrarla porque si ustedes alcanzan a escuchar, se oye claramente el ruido no solo del agua, del mar, del océano en el que habitan estos contrincantes. En este momento creo que acá voy a ubicar lo que viene siendo el ladrillos de piedra. Uy, escuché un cofre. Ay, Dios mío bendito. Qué miedos. No quiero que esto salga mal. Por lo menos tengo que colocar... Uy, se me acabó. No, 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 no. Ok, parece ser que tenemos que subir por más bloques. Como más... Oh, shit. Acabo de escuchar a alguien que se rompió las piernas de una manera. Y espero que no me hayan detectado aún. Espero. Ah, no. Está fuera. Uy, perfecto. Vamos, 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 equipo, que se puede, se puede lograr. Ay, Dios mío bendito. No, pero cómo se pone mal ese bloque, por favor. Tantos años jugando Minecraft y se pone solo. Bien, excelente. Bien. Ahora, la decoración como tal no es tan rústica, ¿sí? Es más bien sofisticada. Es una construcción gourmet, podríamos llamarle. Dado que estas edificaciones son bastante complejas de arreglar. Creo que voy a hacer una habitación para los cofres como tal. Para ubicar ahí un par de cofrecitos, una mesa de crafteo, un horno. No estaría de más. Y creo que lo haré en esta pared, creo. Pero, uy, espere, porque están por ahí. Están rondando la zona. Yo creo que ya sienten que hay alguien. Creo que sienten que hay alguien. Pero, quiero, quiero que... Hay que continuar, muchachos. No tengamos miedo, porque aquí el que tiene miedo, pierde. Claro que sí. O como diría la tía Gloria. Vea, padrecito lindo hermoso. Su merced tiene que tener las bolitas bien puestas. Porque un hombre, un caballero, tiene las bolitas bien puestas. Para tratar de afrontar cualquier reto que se le cruce por el camino. Hágame el favor. Así que, muchachos, como dice ella. Concentraditos todos. Ubicaditos donde debe de ser. Y ahí vamos a poner los primeros cofrecitos. Ahí está. Ya coronamos. Eh, eh. Ya coronamos. Este era mi objetivo principal. El colocar cofres. Pero creo que se me... No me alcanza. No, no me alcanza de por sí. Ay, no me alcanzó. Necesito más madera. Y hay dos problemas como tal. Uno. Obviamente no tenemos madera. Y dos. Acabe de hacer otro agujero. De madera. Y eso nos complica un poco la situación como tal. Perfecto. Terminamos de acomodar aquí estos bloquecitos que tanto nos incomodaban antes. Organizamos y liberamos un poco el espacio en nuestro inventario. Porque la idea como tal es subir e intentar en lo posible traer más madera. Porque es lo que necesito como tal. Sin ser descubierto. Estaría bastante compleja. Estaría bastante difícil para serles francos y sinceros. Porque hay que tener presente que tenemos una falla, una fuga de agua y de gas también. Así que ustedes verán que quieren ver. Ya saben cómo es la canción como tal. Y si no saben, pues busquen en internet, papito. Ahora, el tema como tal es subir a reparar. Oh, oh. Acabo de ver a alguien fuera del territorio. Fuera de la protección. Oh, me están buscando. ¿Creen? Ay, ya sé, ya sé qué es lo que está pasando. Ellos creen o han escuchado que alguien está rompiendo alrededor. Ellos creen que es alrededor. No sé qué es lo que está pasando todo esto. Pero se equivocan. Porque yo ya estoy adentro de la base. Y estoy nada más y nada menos que construyendo mi propio hogar. Ay, ahora. Ok. Cuidado, muchachos. Porque ahí se ve ese agujero horrible, hermano. Ok. Se supone que hay que subir. Pero esta gente como... ¡Ay! Cuidado, cuidado. Por Dios, por Dios. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Quietos todos. Quietos todos. Me queda un minuto de invisibilidad, hermano. Porque no me la tomé toda. ¡Ay, no! Está mirando hacia abajo. Se dio cuenta. No, se dio cuenta. Se dio cuenta del agujero. Es que ese agujero no es normal. Yo les dije. Patros Guares. ¡Ah! ¿What? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Acaba de escribir mi nick. A ver. ¡Ay! Se te peó un staff. Ay, Virgen Santa. Se te peó otro staff. Ay, Dios mío bendito. Cuidado con eso. Ese tipo ya sabe que estoy acá. Pero no sabe dónde. ¿Qué es lo mejor? Espere. ¿Quién? ¿Cómo era que se llamaba el man? ¿Quién? No, no se llama así. Necesito saber cuántos miembros. Ay, sí. Todavía siguen los tres conectados. Por supuesto. Ahí está arriba. ¿Qué estarán pensando? A ver. Efe show. Ah, esconde. 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 Ahí está. ¡Ay! Son dos conectados. No me lo puedo creer. Ya te pillé. ¡Ay! Nos descubrieron, muchachos. Creo que nos descubrieron. Creo. Está muy convencido. Y yo juro que fue por ese agujero. Yo sé que es por ese agujero. Ahora el problema está en que tengo que regresar porque no tengo invisibilidad. ¡Curre, curre, curre! No saben dónde estoy. O sea, me pillaron porque estás agujero. Pero ellos no saben dónde queda mi hogar. Ellos no saben dónde crea mi hermosa. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tenemos problemas. ¡Tenemos problemas! Van a bajar por el agujero. No van a bajar por el agujero. Están bajando por el agujero. Les dije que eso iba a ser un problema. Nos bebemos la poción de invisibilidad. Y nos colocamos la armadura. El pretende de tres mil. Y que la virgen nos acompañe en este duelo a muerte. Acaban de descubrirnos. Acaban de encontrar nuestra madriguera. Y nuestra base ha sido descubierta. La base secreta y oculta que habíamos creado. ¡No, me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, gente! Es que es bastante complicado jugar en Kismawahc. Y creo que utilizaron un cosmético especial para removerme el casco. ¡Ay, no! Fue una locura. Gente, me encantó esta incursión. De verdad que sí. Pero no nos podemos ir sin un buen PVP. ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Uno de ellos accedió a un duelo a muerte. Y es el pequeño Leo. ¡Don Leo, el tendero! Aquí está listo y preparado. Ya a sus amigos le acaban de ceder todo lo necesario para luchar contra mí. Y nos preparamos en este combate. Recordemos que estos usuarios son unos expertos en el Kismawahc. Y tienen una cantidad de kills. Eso quiere decir que son gente bastante buena. Nos concentramos y nos enfocamos en este pesito momento. Se viene Don Leo. Don Leo. Don Leo. Aguanta el cuerpo y cuerpo. Recordemos que estamos con la manzanita dorada. La que nos da la regeneración. La extorsión necesaria. Don Leo utiliza la técnica del avestruz. Y termina enterrando su cabecita bajo tierra. ¡Ojo con eso! Parece ser que no tiene enderpearls. Quiere subir pero no puede. Está tratando de romperlo. Que no sabe es que ahí abajo está mi casa también. ¡Ojo! Porque Don Leo está tratando de luchar y aguantar los golpes que le estamos dando con... La mismísima, la inigualable. La espada flameante. Así es señoras y señores. Todo esto gracias al Predator 3000. El que se encarga de aniquilar a todo enemigo. ¡Ojo que quedamos a dos corazones! Pero Don Leo falla la puntería. Nos killeamos lo suficiente. ¡Ojo con eso! El killing viene. El killing va. El killing se detiene. Lanzamos un enderpearl que termina buggeándonos. ¡Ojo que termina... ¡Ah! A sus amigos le están cediendo enderpearls. Pero las termino agarrando yo. ¡Ojo con eso! Aquí viene Don Leo. Don Leo aguanta los golpes. Se está aguantando todo lo necesario. Cuidado que utiliza la técnica de la caña. Pasa de la técnica del avestruz a utilizar la técnica de la caña. Sorprendentemente. Don Leo se destaquea en una zona bastante compleja. En una abertura entre unas puertas de valla. ¡Ajá! Se viene Don Leo que se está comiendo la manzanita también. Lanza el enderpearl. Finalmente cae encima del árbol. Pasamos de la técnica del avestruz a la técnica de la cucaracha. Y ahora es la técnica del halcón. Desciende desde lo más alto el pequeño Leo. Leo aguanta. Resiste. Sus amigos deben estar ahí en el fondo apoyándolo. Y voy haciéndole porras. Vamos Leo que sí se puede. Sí se puede. Pero no Leo. No te la voy a dejar tan fácil. Cuidado que colocó un bloque. Paniqueo. Esto es completamente normal. En vez de comerse la manzanita dorada. Se terminó comiendo. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Paniqueo! ¡No, no, no! ¡Ay! Terminé paniqueando. ¡Ah! ¡GG! ¡GG amigos! Y si ustedes quieren probar suerte. Papá. Aquí los espero a ver cómo se defienden ustedes también. ¡Ay no! Muy bien familia. Acompañado aquí de Leo y sus amigos nos despedimos el día de hoy. Espero que les haya encantado esta nueva tendencia en donde estaremos intentando vivir debajo de bases de ustedes los que construyen aquí en el KidMawHC. No siendo más, yo me despido. Un placer haberlos acompañado en este proceso. Mi Dios me los bendiga y nos vemos si Dios quiere mañana. ¡Chao, chao!